¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahí está, perfecto, como pueden ver así, es más o menos como se debe hacer Y como decido, yo no soy súper pro para hacer estas cosas, pero pues, vamos a intentarlo Pues por ahí, ahí está, oh fuck, ahí está, a ver Ahí está, perfecto, ok Solamente vas a ir haciendo esto y se va a ir como levantando los barcos y te puedes subir al que tú quieras, o sea, está bastante bien A ver, vamos a seguir haciéndolo, a ver si podemos hacerlo más grande Vamos, ahí está, uff, ahí está, un poco, a ver ¡Vamos! 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 A ver, ahí se bajó Ahí está, uff, como pueden ver ya se está haciendo muy alta Y pues simplemente para subirse, pues solamente tienes que acercarte al que te quiera subir En este caso yo me quiero subir Lo quité, está, como pueden ver me subí a este Y este es súper bien, está bastante bien, es como un tipo de montaña Y puedes decirle a un amigo que vaya poniendo por atrás y se vaya elevando como un tipo de elevador o montaña La verdad está bastante bien Y como le digo está un poco loco Y pues nada, vamos a seguir con el siguiente Tengo muchos suscriptores muy piromaniacos Y por nada chicos, para este truco solamente lo que vamos a hacer es romper, pues se puede decir que Tres bloquecitos y justamente abajo poner, pues básicamente las vallas Unas vallas chicos, vamos a poner las vallas Vamos a ocupar solamente estas vallas, vamos a ocupar unos rieles A ver, dejen quito los controles divididos que yo estoy muy impuesto a poner Pero si solamente ponen las vallas así Y arriba de las vallas vamos a poner lo que viene siendo los rieles En este caso vamos a poner estos rieles, como les digo A ver, voy a poner estos rieles porque este riel creo que no da vuelta Así que vamos a poner este riel normal En este caso no importa el riel que pongan, pueden poner el riel que sea Y bueno chicos, solamente necesitamos poner unos de estos aquí Y ya ir poniéndolos aquí chicos Las, los, se puede decir que las vallas, las, no las vallas sino que las, las vagonetas con la TNT Y bueno chicos, esto nos ayudará chicos, ya saben que yo tengo muchos suscriptores y en locuciones Que me estaban pidiendo de que si como hacer una bomba nuclear Pues solamente es esto, osea, lo que tienen que hacer es ponerlas Que tan fuerte quieren que explote Yo digo que quiero que explote todo el fucking Minecraft y que se trabe Pues, por muchas Y bueno chicos, vamos a hacer esto rápidamente Ok, una vez ya puesto todo, lo que tenemos que hacer solamente Es, eh, que tal es Oh fuck, creo que lo aprendí Fuck No se debería hacer así Fuck Y como les digo Wow Estaba super caliente Wow Y como les digo chicos, mientras más pongan Yo en este caso puse poquitas Pero ustedes pueden poner más chicos Y se hace una explosión más grande Obviamente les quería que recomendar de que esos también se pueden esconder Osea, ustedes ponen algo así, por ejemplo Les voy a enseñar chicos, también se puede esconder Más que yo lo exploté sin querer queriendo Fue sin querer queriendo Y bueno chicos Ustedes la pueden Lo bueno de esta TNT chicos es que se puede ocultar No se si me explique Solamente la podemos hacer así chicos Y por ejemplo, si tu primo dice Ah, es que ya no me quieres prestar el diamante Ah si Pues tu sacas tu arma secreta Oye bebe Y pues la explotas Obviamente esto no va a explotar muy fuerte Porque pues no tiene No tiene casi TNT Pero pues Ustedes me entienden Y pues ya solamente le dan aquí a encender Ah si No vas a prestar diamante Adiós mundo cruel Puff Y pero bueno yo en este caso le puse muy poquita Pero ustedes mientras más pongan Pues obviamente va a explotar más fuerte Como pueden ver a mi se me traba un poquito Y eso que no puse mucha Osea La verdad esta super genial Y bueno chicos Espero que les haya gustado este video Y ya saben apoyar el video con sus amigos Compartir este video con sus amigos La verdad se lo agradeció bastante Y bueno chicos Yo me despido Si quieren que traiga más videos así Un videos Un poco truquillos Un poco videos locaciones Y mas que todo Pues muchas gracias a todos los suscriptores Que me están enviando Sus trucos Pues mas que todo Sus consejillos Y todo eso de Minecraft Y bueno chicos muchas gracias por el apoyo Gracias por estar apoyando el canal La verdad se agradece bastante chicos Y pues mas que todo Pues el segundo truquillo que les enseñe De las vagonitas Es de como acumularlas Que es un truquillo Que les puede servir Para si quieren hacer una Pues mas que todo Una explosión grande O mas que todo hacer su pequeña bomba nuclear Sin tener que hacer mucho espacio Osea tienes que Ahí pones muchas bombas Sin tener que Abarcar mucho espacio Y que tampoco sea tan llamativo Si es el caso Lo estas jugando en multijugador Y no quieres llamar mucho la atención Y bueno chicos Muchas gracias por el apoyo La verdad se les ha gustado Gracias por todo Yo me despido Cuidense mucho Adios Y bueno si estas en busca de juegos baratos Ya estas en la descripcion Solamente lo que tienes que hacer Es acceder al link Que esta en la descripcion Una vez que accedas Busca tu juego preferido Aplica el codigo FAS Y ahorra muchisimo dinero Gracias por ver el video